Y un saludo a las mujeres celosas Por ahí dice una leyenda en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres que midan puertos rivales Se dieron de puñaladas allá por los mezquitales El culpable de su muerte Santos Valdés se llamaba A las tres por separado les decía que las amaba Pero a ninguna quería nada más las engañaba Lucita era de la costa del Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa La más drama de las tres decía Yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés En que laguna seca cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas valientes que ya de muertas llenaban Santos Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón Rezaba sus oraciones con todo su corazón Pero quien iba pensando que allá murió en el panteón Lucita era de la costa del Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa La más drama de las tres decía Yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gracias!